Tengo que salir pa' la calle Nosotros vivimos del joseo El que se la busque no sale Mi vida antes que la del otro primero Esto lo hago pa' que tú vivas bien Así es la vida del joseador Pebecita me tienes que entender De esa forma que me busco el ticket Esto lo hago pa' que tú vivas bien Así es la vida del joseador Pebecita me tienes que entender De esa forma que me busco el ticket Te lo paso al 2000 pa' que multiplique La ganancia de los toques Modifique la culeta pa' lo largo Tu futuro ya lo tengo saldo Un calzado yusep y traje en cuero de leopardo Tengo guerra, juego, vivo el mao 9x19 Ando con Juan que la ran en la barra dos cabrones Nos vemos en breve A mil kilos tengo en el área Los tickets que lleguen hasta las nueve No te encojones que el pasaje es para el 29 Un día no llego y de plomo cayó un aguacero Cuéntale que soñaba con ser rapero Espérame en el patio lo que llego Pa' testimonial el pato y en la cama Inspirarnos como gallego Entiendelo Esto lo hago pa' que tú vivas bien Así es la vida del joseador Pebecita me tienes que entender De esa forma que me busco el ticket Entiendelo Esto lo hago pa' que tú vivas bien Así es la vida del joseador Pebecita me tienes que entender De esa forma que me busco el ticket Pebecita entiende que aquí no se levanta El que se calla Si en mi vida joseando muero Y un joseador for life Ponte en mi bota Y verás que por más que andemos rula Y por ti me quito el juego Engancho los espais Ten cabrona si me escapo Y no le voy a dar gusto a estos sapos Tengo que trabajar y no va a ser pasando mapos Ven que yo quiera ser un capo Pero la vida es una botella Y si hay dinero la destapo Peso a peso voy a ser memillo Princesa tranquila Que le mandas el pase a todo el castillo Eres mi loca Yo soy tu loquillo Y a mi nadie va a matarme Se van a caer ellos Y los mento Pero esto lo hago pa' que tú ibas a pie Así es la vida del joseador Pebecita tú tienes que entenderme De esta forma que me busco el bebé Si yo volviera y naciera Vuelvo y pego tu foto en mi cartera Si me da frío mi fiel compañera Yo sé que no te llenan los zapatos Que te compro y las carteras ¿Quién sabe cuando me muero Me guarden en la nevera Esta vida que vivo es inestable Y entiendo que pa' ti no es saludable Y que todo esto lo hago en busca de progreso Así me busca el peso Pero todo acaba cuando te beso Enemigos me buscan por GPS Trataron de dar conmigo Y si me matan tengo un millón Enterrado en la pared Por eso es que hago el amor Hasta el último suspiro Mami por si mañana no viro Tengo que salir pa' la calle Nosotros vivimos del joseo El que se la busque no sale Mi vida antes que la del otro primero Entiéndelo Esto lo hago pa' que tú vivas bien Así es la vida del joseador Pebecita me tienes que entender De esa forma que me busco el bebé Entiéndelo Esto lo hago pa' que tú vivas bien Así es la vida del joseador Pebecita me tienes que entender De esa forma que me busco el ticket Indicando ganja Los chamaquitos que salieron del área 51 Presentando Desde Gordo Latin Music Mickey Woods La selección de los 90 piquetes mi amor Chung el All Star Y Juanca el Problematic What up baby Tu Problematic bebé El imperio de las misiones Y en los controles Como en los viejos tiempos Gemmel El del dembow pesado Claps Yo no va Un tema pa' el salón De la fama Nosotros somos estrellas Estrellas creadas por el barrio Íconos que se convierten en leyendas Y como tú le quieras llamar Dímelo ganja El chamaquito nuevo que los está partiendo Demostrando con música Oí que Gordo El que da por 3G Y no es Golovky papi Y no es Golovky papi Y no es Golovky papi Gracias.